Ahora podremos, en este momento ya se está grabando la conferencia, entonces las personas que no pueden asistir en tiempo real van a poder ver la grabación, entonces esto también les va a servir a ustedes. Listo, entonces como ya estamos en la hora, yo voy a estar preocupado igual del chat si es que tienen alguna pregunta, vamos a iniciar este momento. Como les dije, GeoGebra es un software que nos permite tener algunas funciones. Entonces, básicamente quisiera que me confirmen si ya les apareció la siguiente diapositiva, si ya se cargó la diapositiva y si ustedes la están viendo sin problema. Listo, ya. Entonces, GeoGebra les decía que es un utilitario de matemáticas, es un software libre. Al ser un software libre nos permite que este software pueda ser distribuido para varias personas. La ventaja de este software es que se puede utilizar, como les había mencionado hoy en clase, desde un nivel primario hasta en la universidad. Entonces, esta es la gran ventaja que tienen ustedes, que pueden utilizar este software. Y lo que aprendan ahora en el colegio les va a servir incluso para la universidad. GeoGebra, como ya algunos se habrán imaginado, es un software que sirve para geometría, para álgebra, básicamente geometría y álgebra. Y es de ahí que nace su nombre. Si ustedes se fijan, el geo es de geometría y el algebra es de la palabra álgebra. Así es como se forma la palabra GeoGebra. O sea, es la unión de geometría y la unión de álgebra. Aparte de eso, una de las grandes ventajas que tiene GeoGebra es que hay un montón de recursos que son materiales libres y que uno los puede utilizar. Entonces, poco a poco vamos a aprender cómo poner nosotros nuestros recursos y ir aprovechando también los recursos que colocan otras personas. Entonces, de esa manera vamos a ir avanzando. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Igual quería pedirle su ayuda para que el momento que se termine de cargar, me confirmen si se la está viendo. Listo, yo ya tengo la diapositiva y listo, ya veo que ustedes ya la están viendo. Una de las ventajas de GeoGebra es que ustedes pueden ir construyendo cosas de geometría. Entonces, al principio vamos a ver cómo construir una recta, pero luego vamos a mover esa recta de posición. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer eso con lápiz y papel, sí, de hecho lo podemos hacer. Pero es difícil, por ejemplo, imaginarse qué figura se va a formar cuando yo muevo dos puntos o qué sucede cuando yo tengo un triángulo, por ejemplo, un triángulo equilátero y quiero mover uno de los vértices, pero seguir manteniendo que sea equilátero. Entonces, son las cosas que yo puedo ir practicando el rato que tengo GeoGebra. Otra de las ventajas es que GeoGebra, básicamente estos términos técnicos de computación, al indicarles que se graba como un formato ML, quiere decir básicamente que yo puedo lo que hago en GeoGebra, luego llevarlo a una página web. Entonces, nosotros tenemos la página web del blog, la página web del club de computación. Entonces, todos nuestros trabajos se los puede enviar a lo que es una página web y de esa manera podemos compartir nuestros trabajos e ir viendo un montón de trabajos realizados. Entonces, nosotros tenemos aquí GeoGebra.org, que es la página en la que vamos a ir compartiendo nuestros trabajos. En el momento que vayamos poniendo trabajos, los vamos a ir viendo y los vamos a ir compartiendo. Voy a cambiarme de diapositiva. Estas son las grandes ventajas, las vamos a pasar rápido. Ustedes ya me están siguiendo el hilo, entonces ya veo que algunas personas ya me contestan de que sí la están viendo. Una de las ventajas, o la gran ventaja es que es gratuito. Entonces, no nos cuesta nada utilizar el software. Está en español, aunque ustedes dominan inglés y alemán, igual pueden utilizar en inglés y en alemán. Existen muchos foros, muchos sitios donde existe información sobre GeoGebra. GeoGebra es multiplataforma. No sé cuántos de ustedes trabajan en Windows, creo que la gran mayoría, pero también va a haber algunos de ustedes que trabajen con Apple o que trabajen en Linux. Entonces, GeoGebra sirve para cualquier sistema operativo. Y lo que ya les había mencionado, que es muy fácil exportar. Esto es básicamente como una introducción. Bueno, ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos de los que yo ya les había mencionado. En este momento ya tenemos algunos ejemplos de lo que se puede hacer con GeoGebra. Veo que ustedes ya los están viendo. Entonces, por ejemplo, tenemos un triángulo equilátero en que el triángulo tiene todos los lados iguales. Me dicen que están con un poco de eco. Voy a ver si le bajo un poco el volumen. Ahí no sé si mejoró el eco. Sí. Ya, en este momento mejoró un poco el eco. Alguien me preguntaba también si es que el sistema sirve para Mac. Sí, el sistema también se lo puede instalar en Mac. Nosotros vamos a ver cómo instalar en Windows. Pero igual ustedes simplemente se descargan los archivos y les va a funcionar para Mac. Entonces, en este momento, por ejemplo, ya tenemos un triángulo. Regresando, tengo un triángulo equilátero. Y tengo un punto al que yo lo puedo ir moviendo. Entonces, de esta manera vamos a ir cambiando nuestro triángulo. En este caso tenemos un cubo, por ejemplo, y yo puedo ir viendo cómo el rato que voy moviendo el tamaño de los cuadrados va variando el tamaño del cubo. También me da una idea de cómo irlo modificando y cómo ir creando un cubo en función de la construcción de cuadrados. Voy a este momento a comenzar a compartir mi escritorio. Entonces, vamos a perder un momento la presentación. Y voy a pedirles que ustedes me avisen si ya ven mi escritorio. Para ver mi escritorio lo que voy a hacer es ponerles... Vamos a abrir el navegador. Voy a abrir otra ventana de navegador para no confundirnos. Y voy a entrar a la página de GeoGebra. Quiero ver si me están... Están diciéndome que no ven nada. No están viendo nada a este momento. Le voy a poner más pequeña la página para poder... Ahí deberían ustedes estar viendo... La página y estar viendo también mis mensajes. ¿Sí? Entonces aquí tienen la página lo que yo estoy viendo. ¿Sí? Y también deberían estar viendo mis mensajes. Veo que algunos de ustedes ya la están viendo. No sé si todos. Sí, ahorita ya están viendo todos. Entonces voy a salirme un momento. Voy a agrandarles la pantalla. Y vamos a regresar. Déjenme buscar una página, por favor. Aquí vamos a ver. Estos son, por ejemplo, algunos de los materiales que... Yo puedo ir compartiendo. Y algunas de las cosas que yo puedo ir compartiendo. Voy a reducir un poco la pantalla para ver si me están siguiendo. Algunos de ustedes me dicen que siguen sin ver. Déjenme... Voy a estabilizarme para ver... Cuántos de ustedes me están viendo. Y hay algunos que me dicen que no ven todavía la pantalla. Voy a esperar un momento hasta que se termine de cargar. Y veamos ahí si es que... Me pueden ver. Voy a irme a la página de geogebra.org. Y... Ahí tenemos... Un mensaje en inglés. Listo. Ahí dice... Mathematics for Learning and Teaching. No sé si es que ahí me están viendo. Veo que algunos no me ven. Otros sí me ven. Eh... Voy a dejar de mover yo la pantalla para... Ver si ya pueden ir viendo todos. Eh... Ya... Me dicen que algún amigo de ustedes no puede entrar. Eh... Ya... Si es que alguien no puede entrar a la sala. Que lo vuelva a intentar. Y... Ya... Me preguntan que qué es lo que tienen que ver. Este rato deben ver la pantalla de mi computadora. Es decir, deben ver... Un navegador donde está puesto geogebra. Y... Lo que yo estoy moviendo el mouse. Si. Camila me dice que no ve nada. Eh... Quisiera que... Saber si es que alguien si me está viendo... Lo que yo estoy moviendo el mouse. Si. Veo que algunos si... Si me están viendo. Eh... Igual este momento dejé... Ya veo que un montón ya me están viendo. Eh... Hay alguien que me dice... Solo el mouse. La pantalla está en blanco. Pero el mouse si sale. Ahora si me ven. Voy a agrandar lo que más pueda la pantalla. Si. Ahí no sé si me están viendo. Ya. Veo que Pati me dice que en la parte inferior hay un zoom para que puedan ver mejor. Sebastián me dice que sigue sin ver. No sé cuántos de ustedes están sin ver la pantalla. Hay dos que siguen sin ver. Estoy dejando la pantalla quieta. Para que ustedes la puedan ver. Si. Si. Hay tres personas. Cuatro que siguen sin ver. Eh... Valery Davila me indica que le ve entrecortado. Eh... Muchas veces este es problema ya de la conexión de ustedes. Por eso como les había indicado este va a ser un... Un primer piloto. Para... Ver como nos va. Listo. Espero que ya este momento se vaya... Se haya ido cargando. Se haya cargado mejor. Listo. Voy a transferir a... Si. El momento que... El momento que voy cargando otra cosa. Eh... Se... Eh... El momento que se va cargando otra cosa. Yo voy a ir parando. A que ustedes me indiquen si ya lo ven. Esto de aquí. También es lo que va a aparecer. Los días jueves en los videos. Los días jueves en los videos. Entonces... No... No se preocupen si este momento no ven nada. El día de descargarse el video. Ahí si lo... Van a ver sin ningún problema. Si. Entonces. Este momento. Eh... Vamos a ingresar a la página de GeoGebra. La dirección de GeoGebra es... www.geogebra.org Si. Entonces... En la parte inferior... Ustedes tienen aquí... Lo que es GeoGebra. Eh... Ya. Les decía que... Vamos a ingresar a la página de GeoGebra. La dirección es... www.geogebra.org Slash... CMS... Slash ES Para que salga en español. En teoría. Pero a mí me está saliendo todavía en inglés. Me está detectando el browser en inglés. Perdón. Y por eso... Me sigue... Me sigue saliendo... Eh... La dirección. Entonces... Ustedes en la página de GeoGebra... En este momento me voy a ir... Eh... Viendo... Aquí tienen un número 1... Que dice... Por qué razón... Los estudiantes... Aman a GeoGebra. Hay un número 2... Por qué razón los profesores... Aman a GeoGebra. Y un número 3... Por qué razón las escuelas aman a GeoGebra. Eh... Si... Depende del browser en el que ustedes estén... Eh... Pati me dice que a ella sí le sale en español. Depende del browser o del navegador en el que tienen... Para que ustedes puedan... Ir. Si ustedes no están viendo lo que yo estoy viendo... Lo que pueden hacer es abrir una ventana... Otra ventana del navegador... Y van siguiendo lo mismo que yo voy haciendo. Entonces... Se pueden conectar este momento... A www.geoGebra.org Y pueden ir viendo lo que yo les voy indicando. Voy a esperarles... Las personas... Sobre todo las personas que no están viendo lo que yo voy a hacer... Eh... Sería bueno que abran... Un navegador de internet... Otra ventana... No se desconecten de esta... Y... Se van a conectar... A GeoGebra. Entonces ponen... www.geoGebra.org Y se conecta... Listo... Me están pidiendo que repita... A ver... Pueden... Las personas que no están viendo lo que yo estoy haciendo... Abren otra ventana... Un navegador... Y ponen ahí... www.geoGebra.org Entonces... Si ya todos... Me ven... O ya abren la página... Si quieren todos pueden abrir la página... No hay problema... En la página van a ver cuando ingresen... El símbolo de GeoGebra... En la parte superior izquierda... Y luego si se van para abajo... Van a ver GeoGebra... El concepto que ya les había dicho... Que es multiplataforma... Y abajo van a ver... Un 1... Un número 1... Un número 2... Un número 3... Que indica por qué... A la gente le gusta GeoGebra... Tanto a los estudiantes... Como a los profesores... Como a las escuelas... Ahora... En la parte superior... Ustedes tienen... Un vínculo que dice... Download... O que dice... Descargas... Quería ver si es que todos ustedes... Encontraron ya un vínculo que dice... Download... Hay igual... Una pestaña que dice... Download Now... O descargas ahora... Descárgate ahora en español... Entonces... Este rato... Para descargar... No quisiera que ustedes comiencen a descargar... Porque va a volverse... Lento su internet... Y lo que va a suceder es que... Van a perder la conexión... Pero si ustedes le dan... En Download Now... Van a poder... Va a aparecer... Otra ventana... Ya... Eh... Estoy viendo que Pati me dice que... Hay personas que no pueden entrar a la sala... En este momento no podríamos hacer ya nada... Eh... En todo caso ya voy a revisar... Porque... Teníamos que... Teníamos abierta la sala para... Eh... 100 personas... Pero veo que solo me han habilitado 20... Ya... A ver... Me dicen que... Eh... Pueden entrar a descargar... Entonces... Le damos en Download... Y ustedes van a tener que... Aparece... GeoGebra para trabajar en Tables... O en Tablas... Y que aparece... GeoGebra para... Escritorio... En GeoGebra para escritorio... Les aparece... Para Windows... Para Mac... Y para Linux... Quisiera saber si... Todas las personas me están siguiendo... Si todos tienen ya... La... Si todos están ya con... Eh... En esta parte de la página... Entonces... Si yo quiero descargar... Eh... Voy a aplastar... En mi caso... GeoGebra para Windows... Lo que les decía es... Que no hagan esto... Porque... Se va a volver medio lento... Si... Yo les voy a indicar... Y me va a salir que... GeoGebra para Windows... Tiene un tamaño de 55 Mbps... Y en este momento... Si ustedes le dan click... Luego pueden dar cancelar... Simplemente... Para... Cancelar la... Salida... Entonces... Quisiera ver... Si hasta aquí estamos bien... Eh... Yo preferiría que no se descarguen... Porque... Se les va a volver lenta la conexión... Si es que alguien quiere... Arriesgarse... Igual puede comenzar a descargarse... Y luego parar la descarga en el navegador... Eh... Vi que alguien me decía que estaba perdido... Ya me perdí yo también... El mensaje... El mensaje... Entonces quisiera ver si es que hasta aquí estamos bien... Entramos a la página de GeoGebra... Eh... Como www.geogebra.org... Luego nos vamos a descargas... O a download... Y buscamos... GeoGebra para escritorio... Y ahí tenemos... La ventana de Windows... La ventana para Mac... Y la ventana para Linux... En cada uno de los casos... Se va... A descargar... Eh... A descargar un... Un mensaje... Si... Veo que Valery me dice que ya está descargándose... Y que no está lenta la conexión... Si quieren pueden ir descargándose... No hay problema... Si comienzan a perder mi comunicación... Es decir... A mi ya no me escuchan... O me escuchan entrecortado... Lo que tienen que hacer es... Eh... Lo que se tiene que hacer... Eh... Para la descarga... Hasta ahí estamos todos... Eh... Claros... O sea... Todos ya vieron como se puede descargar... Si... Ya veo que todos me están respondiendo... Que si... Que si... Que si... Que si... Listo... Una vez que se descarga... Eh... Si... Si tu máquina es Windows... Tienes que aplastar en Windows... Si tu computador es en Linux... Tendrías que descargarte para Windows... Una vez que se descarga... Lo que van a hacer es... Esa descarga les va a aparecer... En descargas del computador... Si... Y les va a aparecer como un icono... Como el que están viendo ahorita... Eh... Si es una Table... En vez de computadora... Si lo puedes hacer... Puedes descargarte en la Table... No hay ningún problema... Eh... Si no... Que tienes que irte al vínculo de... Un costado donde dice... Si la Table es con Windows... Si es iPad... O si es Android... Son los tres sistemas... A los que puede... Descargarse... Y... Si pueden... Descargarse... Tanto... En la Table... Como descargarse en el computador... No hay ningún problema... Una vez que se descarguen... Les va a aparecer un archivo... Que se llama... GeoGebra... En mi caso es Windows... Installer... Y la versión 5... Les va a aparecer... Un número 5... Me estaban preguntando... ¿Cuál es el link al que entramos? Es a... www.geogebra.org... GeoGebra... Se escribe... G-E-O-G-E-B-R-A... Ahí... Van al vínculo de Download... Y... Pueden... Conectarse... El día jueves... Ustedes... Yo les voy a enviar un vínculo... Donde van a estar los videos... Porque me están preguntando... Y... Y van a poder... Ver... El sistema... El video... Y van a poder repetirse... Exactamente lo mismo que... Están viendo ahora... Si se demora mucho... Si se demora mucho... Si se demora mucho... Veo las preguntas... Y voy respondiendo... Valery me pregunta si... Hay la aplicación en internet... Que ya se metió a la aplicación... Ustedes también pueden... Trabajar en línea... Pero yo prefiero que se descarguen al computador... Para que puedan... Trabajar en cualquier momento... Y guardar sus archivos... La próxima semana... Vamos a ver... Cómo entrar a la aplicación en línea... También... Y cómo ir modificando algunas cosas... Vamos a ir aprendiendo... Poco a poco... Se demora mucho la descarga... Depende de la velocidad de tu computador... En mi caso... Yo me descargué en la casa... Y no llegó a demorarse más de 10 minutos... No sé si es que alguien se está descargando... Y si... Ya ha logrado terminar de descargarse o no... Ya... Emilio me dice que la DL es rápida... Entonces capaz que ya logró terminarse de descargar... No sé si es que alguien ya... Terminó de descargarse... Igual quería ver si es que... Si es que están viendo mi pantalla... Si... Ya... Veo que alguien... Sebastián me dice que ya se descargó... Y que está en el 80% hace 3 minutos... Y de esa manera van a ir descargándose... Una vez que se descarguen... Simplemente le dan doble clic en la pantalla... Y van a comenzar a realizar la instalación... Voy a... A dejar aquí mi mensaje... Cuando ustedes le dan doble clic en el aplicativo que están descargándose... Les aparece si quieren ejecutar este archivo... Por favor si me confirman si están viendo... El mensaje que sale... Desea ejecutar este archivo... Y hay que aplastar... Ejecutar... Me dicen que esta parte ya no entendieron... A ver... Una vez que se descargan ustedes el software... Una vez que ya tienen descargado el software... Lo que tienen que hacer es darle doble clic... En el software en lo que dice GeoGebra... Installer Windows 5.0... Y se les abre una pantalla en la que les dice que... Si quieren ejecutar... Ustedes aplastan ejecutar... Y les aparece que están iniciando la instalación... Entonces luego les aparece GeoGebra 5.0... Setup... Y que pueden instalar... Si están viendo esta pantalla... Que va a comenzar el Wizard para instalar... Y así están viendo... Entonces luego ponen Next... Y les aparece... El... Acuerdo de la licencia del software... Aquí tienen que seleccionar... Que si aceptan... Los términos... De la licencia... Y simplemente le dan clic... En Next... Luego les indica... En que parte... Quieren instalar el programa... Casi siempre... Va... A ser... Bajo archivos de programa... Entonces... Aquí normalmente... Ustedes no van a tener que... Cambiar... Absolutamente nada... En cada sistema operativo... Les va a aparecer... Eso... Emilio me dice que a mí no me asomó eso... Ya... Esteban me dice que ya terminó de instalar... Alan ya también está instalando... Y me dice que si estándar o personalizado... Preferible... Trabajar con estándar... Entonces... Luego... Le dan clic en Next... Y... Les aparece que ya... Va a comenzar la instalación... Entonces... Le dan clic en Instalar... Y comienzan... A instalar... Mateo me dice que a él le sale un error... ¿Qué error es el que te está saliendo? ¿Te sale un error el rato de descargar? ¿O te sale... Un error el rato de... ¿Te sale un error el rato de descargar? ¿O te sale un error el rato de... Y a instalar... Luego de descargar... ¿Qué error es el que te está saliendo? Puedes escribirlo... Mientras tanto... Hasta que se termine de instalar... Ya... Veo que algunos de ustedes ya están instalando... A mí también ya se me está instalando el software... Ya... A los que ya se instalaron... Por favor que esperen un momento... Para igualarnos todos... Con sus compañeros... Este... Este sistema... Yo le estoy... Me están preguntando... Si esto es para Windows... El rato que ustedes... Iban a seleccionar la instalación... Pueden... Si trabajan con Mac... O trabajan con Linux... Pueden instalar en Linux o en Mac... Es para cualquier sistema operativo... Igual pueden instalar sobre Android... Si... Regresamos mientras instala... Voy a regresar a la página... Aquí ustedes tienen... Todos los sistemas... Con los que pueden instalar... Pueden instalar en Linux... En Mac... A mí me detecta que mi máquina es Windows... Y por eso me pone Windows... Luego puedo instalar en una... Table Windows... Puedo instalar en iPad... O puedo instalar en Android... Si... Y... Muy pronto van a poder instalar... También... En... Celulares... Una vez que... Hayan completado la instalación... Simplemente tienen que ponerle... Finalizar... Cuando... Voy a cerrarles esta ventana... Cuando ustedes terminan de instalar... Tiene que en el escritorio... Aparecerles un icono... Que diga... GeoGebra... Si me están siguiendo hasta ahí... Con eso... Ya... Hemos instalado... O sea... Ustedes buscan... En su escritorio de Windows... Un icono que les diga... GeoGebra... Voy a revisar si... Si... Algunas personas me dicen... Que todavía no terminan de descargar... No se preocupen... Porque... Si les va a tomar algún tiempo... Pero una vez que descarguen... Van a seguir... Lo mismo... Si... Van a poder seguir... No sé si Alan... Te entendí... Que tú tienes Windows XP... ¿Es eso? No sé si era esa la pregunta de... De Alan... Ahorita estoy jugando yo con mi pantalla... Ya... Listo... Entonces... Una vez que... Hayan terminado de instalar... Como les digo... Les va a aparecer aquí... En el escritorio... Una ventana que dice... GeoGebra... Si... Y a través de GeoGebra... Ustedes le van a dar... Doble clic... Y van... A abrirse el sistema... Si... Por favor me confirman... Si están viendo... Lo que... Mi escritorio... Mi pantalla azul... Donde se está abriendo... GeoGebra... A mí... En esta oportunidad... Vamos a llegar exactamente... Hasta aquí... Es decir... Hasta capturar... La ventana de GeoGebra... Cuando ustedes ya han ingresado... Varias veces... Ya les va a reconocer... La cuenta del colegio... Si es la primera vez... Que ingresan a GeoGebra... Les va a aparecer... Una ventana... En la que les pregunta... Si quieren registrarse... Ustedes van a poner... Que si quieren registrarse... Y van a colocar... La cuenta de Google... La cuenta del colegio... Entonces... De esa manera... Se van a registrar... A través... De la cuenta del colegio... ¿Qué van a lograr con eso? Que cuando ustedes ingresan... A la cuenta... En este caso... Por ejemplo... Me aparece a mí... En esta parte superior derecha... Abrir sesión... Como Alejandro Espinosa... Entonces... De esa manera... Me reconoce... Quien soy yo... Y que estoy en el colegio... Vamos... Voy a quitarles mi... Escritorio... Voy a parar... El escritorio... Y vamos a volver... A la presentación... Este momento... Se está cargando la presentación... Ya veo que Esteban... Ya se registró... Con la cuenta de Gmail... Entonces ya... De esa manera... Le aparece... Registrado... Listo... Ahora... Déjenme ver... En qué parte... Nos habíamos quedado... La presentación... Esta... La voy también a subir... Para compartir con ustedes... Y con sus compañeros... Esta presentación... Espérenme un momento... Que se está cargando... ¿Sí? Entonces... Aquí está la explicación... De cómo tienen que... Instalar... Voy a cambiar... Voy a cambiar... Medida positiva... Y les voy a indicar... Una cosa... Adicional... Esto igual... Les voy a enviar la presentación... A que ustedes la puedan ver... Y... Puedan verla... En línea... Yo... El día jueves... Les envío... Los vínculos... De dónde estamos... Ahora... Vamos a hacer lo siguiente... Una vez que tengan... El... Una vez que ustedes ingresen... Al correo del colegio... Van... A ingresar... Al correo... Yo me estoy conectando... Un momentito al correo... Voy a volver a compartir... La pantalla... Con ustedes... Voy a cerrar... Esta otra ventana... Y... Vamos a volver a compartir... La pantalla... Rafael me dice... Que no le salió eso... Pero no le entiendo... Que es lo que no le salió... Vamos a compartir... La pantalla... Ya este momento... Ustedes deben estar viendo... Mi pantalla... Y voy a ver... Si puedo conectarme... A la cuenta... Del colegio... Voy a ingresar... A mi cuenta del... Correo electrónico... Igual que ingresan... Ustedes... Y... Voy a escribir... Classroom... .google.com Cuando ustedes se van... A Classroom... Eh... Veo que... Alguien me dice... Y yo puse mi cuenta... De correo personal... Porque la del colegio... Está dañada... Eh... Una cosa que quería... Decirles... Es... Que... Quienes tengan las cuentas... Del colegio... Dañadas... Por favor me avisen... Para... Eh... Reactivarlas... Si... Y... Valeria... Me dice que se le trabó... Todos estos videos... Nos llegan al colegio... Me están preguntando... Al correo del colegio... Eh... Yo les voy a crear una página web... A que ustedes puedan entrar... Que de hecho... No es que les vamos a crear una página web nueva... Sino que en el club de computación... O en el blog de matemáticas... Van a tener un vínculo para... Poder ingresar... Entonces... Cuando ustedes ingresan a Classroom... Van a tener... Que registrarse... De acuerdo... A su año... No sé si me están viendo ahí... Quisiera que me confirmen... Si veían lo que estaba en Classroom... Si... Entonces... Ustedes van a poder entrar aquí... Y aquí vamos a montar también... Los videos... El código de clase... Les voy a enviar... A cada uno de ustedes... Con la presentación... Y... Les voy a pedir que ingresen a Classroom... Les voy a enviar las indicaciones... Para que ustedes ingresen... Coloquen el código... Y puedan ir viendo aquí... Los videos... Y los datos que ustedes... Tengan de la presentación... Por esta vez... Voy a parar aquí... Y... Voy a hacer un pequeño resumen... De lo que hemos visto... Y ahí me dicen que no me vieron... Donde me metí... Yo les voy a enviar las indicaciones... Por correo... Esta vez... Vamos a parar ahí... Lo que me interesa... Que aprendan... Es cómo instalar... GeoGebra... Muchos de ustedes... Ya pudieron descargarse... Y se pudieron... Instalar... Poco a poco... Vamos a ir... Eh... Teniendo presentaciones... Del trabajo... Y... Vamos a poder... Adelantar... ¿Cómo se instala para Mac? Para Mac... Solo tienen que... Eh... A ver... Me preguntaban... ¿Cómo instalan para Mac? Ingresan en la página de GeoGebra... Y ahí tienen el vínculo para Mac... Eso les va... A dar un archivo ejecutable de Mac... Y lo instalan igualito que fuera Windows... Le dan... Clic en este ejecutable... En Mac es un solo clic... En Windows es doble clic... Y van siguiendo los pasos... ¿Cuándo va a ser la próxima conferencia? Eh... Voy a conversar con Paty... Casi seguro... Va a ser el próximo martes... A las siete y media... Pero... Vamos a abrir dos conferencias... Una el día martes... Y otra el día miércoles... El miércoles un poco más tarde... Podría ser... Tipo... Eh... Ocho de la noche... Para que... Puedan conectarse... O el martes... O el miércoles... Igual... Los alumnos que... No han podido conectarse... Pueden seguir el video... Pero si me parece mejor que... Tratemos de conectarnos... Hoy estuvimos... Con la sala llena... Entonces... Es bastante bueno... No sé si tengan alguna pregunta... Eh... De hecho hemos ido viendo algunas de las preguntas... Si no... Por favor... Instalen en sus computadoras... Igual... Si tienen... Cualquier... Pregunta... Me envían a mi correo... Ahí les estoy escribiendo... El correo... Por favor... Si es que alguien no pudo entrar a las siete y treinta... Asumo que es eso... Si... Eh... No hay problemas... Si no viste el principio... Te voy a publicar el video... Y ahí vas a poder ver... Todo el video... Cualquier duda que tengan... Por favor... Me escriben... A mi cuenta... Mi cuenta es... Alejandro... Arroba... GCP.edu.c... Está... Escrita ahí... En el chat... Igual... Quienes tengan problemas con el correo electrónico... Que no puedan entrar... Que se les haya bloqueado... Por favor... Envíenme un mail de sus cuentas personales... Para activar la cuenta del colegio... Vamos a crear... Eh... Correos que les va a llegar a ustedes... Igual que a sus papás... Pero solo a las cuentas del colegio... No puedo crear... Con otras cuentas de correo... Entonces... Es muy importante que todos tengan las cuentas del correo activas... Poco a poco vamos... Por ejemplo... Ustedes dentro de algún tiempo... Ya no van a tener que entregar deberes... Directo al profesor... Va a haber profesores que les diga... Eh... Súbame el deber o envíeme por correo electrónico... Pero solo van a recibir los del colegio... Les vamos a ir habilitando cada día más cosas... Pero... Están muy relacionadas a las cosas del colegio... Por ejemplo... Cuando ustedes se registran con GeoGebra... Y se registran con una cuenta del colegio... GeoGebra se da cuenta que es... Un grupo del colegio que se está... Creando... ¿Si? Ya... Ahí me preguntan que... Eh... Me dicen que hay... Un papá me mandó un mail... Eh... Si... Yo trato de contestarles enseguida los mails... Hay veces que no lo puedo hacer... Eh... De hecho... Si lo vi el mail... Y me parece que ya le contesté... Tipo... Seis y media... Igual... Si tienen cualquier duda... Yo les estoy contestando siempre... Eh... Máximo hasta el día siguiente... Eh... Contestado todavía... Ya lo voy a revisar... Eh... Pero estoy casi seguro... Que ya lo contesté... Hace unos minutos... Justo unos minutos... Antes de entrar a la conferencia... Eh... Listo... No sé si tengan alguna otra pregunta... Si no tienen preguntas... Quedaríamos... Ahí... No sé si es que tengan... Alguna duda... No sé si... Alguien quiere comentar... Si le gustó... Si no le gustó... Entonces... Veo comentarios... De que no tienen preguntas... Entonces... Quedaríamos ahí... Si no tienen ninguna otra pregunta... Eh... Les agradezco... El que se hayan conectado... Y... Igual... Eh... Hoy conversé con... El profesor de ustedes... Quienes se han registrado... Ya en Khan Academy... O no se han registrado... Y necesitan password y usuarios... Igual... Por favor... Envíenme en el correo... Para registrarnos en Khan Academy... Como saben su profesor... Eh... El profesor... Patricio... Campo... Eh... Me indicó que va a ponerles 10 a los... Que cumplan un número de puntos... En Khan Academy... Entonces... Por favor... Regístrense... Visiten Khan Academy... Hagan los ejercicios... Listo... Espero que esto les haya gustado... Ya poco a poco... Yo ya les iré abriendo los micrófonos... Para que ustedes también puedan... Hablar... Les agradezco y... Ya nos podemos ir desconectando... Ya... Eh... Paola me dice que no sabe cómo entrar a Khan Academy... Por favor envíame un correo... Indicando que quieres ingresar... Y... Y... Yo te habilito... Emilio me dice que el correo no le sirve... Eh... Por favor envíame... Eh... Un correo de otra cuenta... O si no yo ya voy a ver este momento... Cómo corregirte... Igual... Si el correo no le sirve... Por favor... Si no... Si no me envían a mí un correo... Pueden también hablar con Marcos... Y Marcos les puede habilitar la cuenta... ¿Sí? Entonces... De esta manera podemos... Eh... Es muy importante que ustedes tengan funcionando el correo electrónico... Y que no se olviden las claves... Por eso... Utilicen una clave que les sea fácil recordar... ¿Sí? Listo... Les agradezco... Eh... Si quieren pueden ya irse desconectando... Si quieren pueden seguir chateando con... Con sus compañeros... Muchas gracias...